bueno ya estamos aquí de vuelta, nos habíamos quedado unos 2 y seguimos, es que esto es un discazo impresionante, seguimos con otra banda que me flipa que vi ya unas cuantas veces creo que tres si no me equivoco mal en directo y son monos espectaculares, banda que ya cuando el Hard Rock en Gran Bretaña estaba un poco ahí y agotado y tal y estábamos con el heavy metal y ya empezaban las nuevas tendencias bueno, sacaron dos discos por finales de los 80 y principios de los 90 espectaculares y no son otros que standard, tengo además esta edición que trae esos dos discos ahí en una sola caja e impresionante, ya os digo, alucinantes, estos dos discos son obra de arte del Hard Rock y del Hard Rock Británico, que es de donde surgió todo yo os digo, y están sacando buenos discos últimamente y esto es un ejemplo, bueno, esto es en directo realmente pero, pero bueno este, esta caja está muy guay porque trae un concierto en el Rock Studio, otro en el Brooklyn Bowl y luego trae un DVD en el Wonder Days, esto es de la gira de Wonder Days, que está muy bien ese disco por cierto y nada, trae aquí un montón de temas, súper completo claro, ves por ejemplo Thunder es una banda que no voy a meter ahora, que sacan un directo a estas alturas en la lista, pero es una banda que podría tener un directo perfectamente en la lista de los grandes y bueno, yo os digo, están muy en forma, en directo, tremendo, suenan que de puta madre se les ve muy cascados, ya parecen señores mayores, son los British, joder, besa Mayden, que son más mayores que ellos tío, que joder, tiene un, bueno, dispuesto a un aire juvenil rockero, estos ya son los míticos señores de quedar para jugar a la petanca y tomas una, bueno, al cricket más bien, y tomas unas pintas después, o sea, en el pub ahí, o sea, y hablar ahí de Churchill es que, en serio, verdad, o sea, son muy, muy, muy puretas, pero bueno, o sea, o sea, hacen muy puretas pero, en cuanto se cuelgan los instrumentos y encienden los Marshall, está acabo el problema bueno, empezamos aquí atrás a Thunder y vamos con otra, con una banda que empieza por Thunder, pero no son Thunder, son Mother las chubalas estas, suecas, que hacen hard rock, tienen un directo espectacular la cantante, aparte de estar con un puto tren, canta, tiene una voz ahí rasgada de estas rockeras como me molan a mí yo no soy muy de tías en el rock and roll, la verdad, no, no por nada, porque no, a muchas quitando a Doro a Joan Jett y alguna más, para mi gusto les falta, les falta empaque, les falta empaque porque, sabes, la rockera por excelencia era Janet Joplin, porque era una Waltrap, era, era, encajaba en todo, ¿no? en lo que es el mundo del rock and roll, pero yo os digo, estas chavalas tienen rock and roll a saco el disco, bueno, empieza muy bien, pero se viene abajo, yo creo que están mal seleccionados los temas yo los cambiaría un poco de orden para que no haya altibajos, no parezcan muchos temas iguales y tal yo os digo, tienen del disco, bueno, son, eso, 13 temas, tienen 4 muy 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 de puta madre al puro estilo ACDC, Bonafide y todo ese rollo, ya sabéis la escuela sueca de rock como va, ¿no? de puta madre pues eso, están muy muy bien, indirecto, me hacen la pena, si tocan ahí por vuestra city y sabéis las que, que os lo pasáis de puta madre bueno, a ver, seguimos por, seguimos por lo que pasa es que uno lo tengo en vinil, ¿vale? Telno Tales de TNT, disco básico del hard rock, impresionante, tiene un bozarrón este tío, ¡fue! pero, este es de los que llega agudo, 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 vamos, que eso, que rompe vasos de cristal el tío eh, tengo el Intuition en vinilo, por eso decía ya, joder, me falta uno, no, no me falta, lo tengo en vinilo eh, este disco, el Intuition y el Knights of Thunder son básicos, básicos, básicos del hard rock básiquísimo, o sea que, yo os digo, esto, no sé si es de edición, no puede ser una reedición, no traía extras, pero lo veo muy nuevecito esto eh, yo os digo, estos tres discos de TNT, escuchados, luego cuelgo algo, ¿ves? de TNT sí que voy a colgar y de las Zandermodal también, pero bueno, por lo menos los de Coruña, a muchos os viene el bolo de Zandermodal así que, ya sabéis lo que hay, eh, bueno, venga, dejamos ahí una UATNT, vamos a dar un poco de candela, venga, vamos a buen ritmo, eh, vamos a buen ritmo, eh, vamos a buen ritmo, yo creo que acabamos con ustedes esta semana eh, vamos con, eh, vamos con estos señores, Anima de Tull, eh, tampoco voy a comentar demasiado porque Tull es una banda, a los que os mola, os mola y a los que nos mola, pues nos mola, es una banda más que conocida banda que ha creado un estilo en los 90 tiene, es una banda, digamos, mainstream, dentro de lo que puede ser el rock alternativo, progresivo, etc, etc, etc eh, Dani Kari, uno de los mejores bateras que pueda haber en la actualidad, impresionante ese tío eh, el Meikan, el Meikan, este como una puta cabra a estos los vi, bueno, este es el Lateralus, pero lo tengo copiado y como son caros, pues cuando lo vea barato me lo compraré eh, a estos tíos los vi en la gira de este disco del Lateralus, y yo he dado lo que se marcaron, unos cabrones, espectacular eso sí, el Pau, me acuerdo que era un día que, que hacía un frío en Lisboa de tres pares de cojones, llovía, adiós y, y estábamos con chupas de cuero, eh, pasando un frío de la hostia ahí al cubierto mientras, pues mientras llovía y va el fulano y te sale, con unos gallumbos ahí de la bandera inglesa y pintado como un pitufo todo de azul se había rapado el pelo y tal, y el tío con el frío que hacía allí dando el bolo en pelotas como quien dice, o sea, está otro, otro como Mike Patton aunque estaba clase de la peña que hace esa música, Nelu no sé, toma unos trippies muy raros ya te digo, yo flipé flipé, pero eso sí, flipé con nosotros como tocan bueno, y él canta de puta madre, es un crack, pero joder está como una puta regadera el fulano ya os digo, bueno, estos dos discos son básicos, básicos del metal de los 90 y ya os digo, una banda, los que no os molen o no estéis muy convencidos yo repasaría algo de estos dos discos que os pueden molar seguramente vamos con una banda de hard rock que me flipa la escuché en la radio en su día a principios de los 90 y fuéramos a la primera escucha, yo os digo banda americana que estuvo desaparecida un montón de años y ahora por lo que vi en el monster of rock cruz este crucero que hacen de de hair metal, hard rock y todo ese americano que normalmente lo hacen en Florida a primeros de año siempre ya llevan un par de años yendo a tocar y a ver si puedo ir al crucero este año que viene, ir a verlos si es que tocan si no iré otro año quiero ver estos pagos a toda toda yo os digo tiene un par de discos así principios de los 90 es lo que digo yo de los daños colaterales del grunge que el grunge vino bien para limpiar mucha amurralla pero se llevó por delante a bandas como esta y es una pena ¿eh? porque hard rock del bueno, auténtico nada de mariconetis o sea, luego cuelgo normalmente suelo colgar algún tema de tora a tora desde en cuando no, creo creo pero bueno, luego cuelgo uno o dos temas de tora a tora para que los amantes del hard rock descubráis cosas nuevas vamos, vamos, vamos con... vale pues vamos con el primero de de transatlantic este disco es la hostia luego me metí demasiado en trasatlantic ya me pilló una época que este disco me pilló ahí enganchado al rock progresivo a saco pero luego bueno eso vas cambiando de gustos vas por temporadas y y luego ya para mí son un poco demasiado denso los discos de trasatlantic pero este disco el primero es la hostia sabéis que bueno la mezcla de Neil Morse de My Porno y el Pit Trey West o sea aquí hay muchos kilates en el en este disco bueno esta super banda porque es una super banda de super música vale vamos a vamos a a seguir con otra banda clásica del rock neródico que no son otros que tot otro disco que está en la lista de clásicos en directo clásicos, clásicos todo es una banda que me flipa bueno tiene temas más sosegados y tal pero tiene cosas muy muy guapas bueno y y este directo que también lo hay en DVD que está de puta madre bueno es más reciente tendrá que tendrá bueno caray ya tiene más de diez años pero está guay está muy muy guay que más bueno lo que os digo de las ediciones chulas una cajita así mola una cajita así mola esta está de puta madre y te trae eso te trae libreto trae un libreto y luego te trae la discografía con lo cual mola más este te trae aquí un DVD en París en el cénit en 1990 de puta madre canta muchos temas aquí colega cuatro yo os digo vienen muy bien porque viene eso vienen imitando es que mira los jugadores vienen de puta madre porque vienen imitando el vinilo para que lo veáis la diferencia entre digipa cartoncillo y entero bueno lo que pasa es que cada una puta viene aquí tan enclaustrado que me cuesta sacarlo esto porque lo no tenía en tal no les viene con osea vienen bien protegidos no vienen ahí a a monte y nada te trae bueno pues los clásicos de de todos vale y ven como vamos de tiempo 13 minutos a ver si llegamos a los 20 y ya lo dejamos bueno entonces dejamos a todo un lado banda básica ya no creo que haga falta que ponga a todo ¿no? ya suena en todos los lados en los Simpsons en en padre familia etc 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 bueno vamos con trapis los trapis en los que tocó Glenn Hughes estos discos estos discos menos agencia me salen baratos osea porque son las ediciones de rock candy y están cojonudas tío vienen ahí super curradas con libretos guay y todo el rollo yo os digo todos los discos que podéis conseguir de rock candy sé que están caros pero siempre a veces en la FNAC o por ahí hay alguna oferta y te salen lo que sea baratos por 5 euros o menos incluso porque a veces los ponen ahí de super oferta todas las tradiciones que podéis de rock candy agenciaros las cosas estos dos discos son un pasote un pasote los compré el año pasado y estuve ahí un par de semanitas ahí un bum 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 encima de ellos dándole luego cuelgo algo porque sí que es una banda que es clásica pero no es demasiado conocida entonces vamos a a colgar algo eh vale venga que ya estamos acabando vamos con otra banda clásica los Twisted Sister Twisted Sister es que no voy a comentar demasiado una de las bandas más conocidas más vendidas de los 80 este disco me mola mucho este es de mis preferidos este y el Steve Hungry son de mis preferidos eh bueno banda que fue se los tomaban empezaron haciendo versiones el tema y un vídeo un documental y empezaron haciendo mogollón de versiones tocaban versiones de Bowie de tal hasta que empezaron a hacer sus temas y les costó mucho 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 conseguir un contrato discográfico eh al final bueno pues sabéis que bueno le miro se apadrinó un poco tal fue en el festival de Redding que les tiraron de todo al principio ¿no? y el pavo ya se encaró con la peña se acojonó todo dios y empezaron a tocar y ahí ya bueno se empezaron a aplaudir y toda la movida y y se ganaron y se ganaron se ganaron antes a la gente en Inglaterra que en Estados Unidos hasta que sacaron el Steve Hungry y y bueno como Out and Play y Stay Hungry y tal estos todos los tengo y y bueno ya empezaron a tal ¿qué pasa? que estoy hasta los cojones de Berat y Schneider todos los años en Barcelona eh y bueno me rayaron un poco en los últimos tiempos pero tenían un directo de puta madre la verdad es que hay que reconocer que tenían un directo de puta madre para muestra este disco que están chavales, este está en mi lista este no puede faltar en la lista de los directos de Twisted Sister es una banda que puedes decir lo que quieras o pensar lo que quieras pero tiene un directo arrollador ¿qué pasa? que se tiene que dejar ahí de las charletas el Disney y de dar la brasa y y dedicarse a tocar que es lo que saben hacer y guay y bueno la última gira me molo verlos porque iban my porno y debater y me hizo gracia ver a a a a porno y debatera ya sabéis que ella y pero palmó hace ya unos cuantos años y bueno ya a partir de ahí decidieron retirarse me parece muy correcto la verdad cosa es que si disneyder anda tocando ahí todos los días en en España y aún encima todo el tema de Twisted Sister pero bueno eh yo os digo que que hicieron bien murió el fulano eran como una familia hicieron una gira para despedirse y se retiraron eh banda clásica clásica directo quedamos con este triste sister life espectacular hay una grabación que es de 79 de que hacían versiones hard fall rock y que en tren que fall rolling pero ya os digo la base del directo que es en el hammersmith o no como no ahí ya os muestro un poco el tema de de como Inglaterra sí que calaron los pavos bueno venga vamos a acabar ya a ver si acabamos este vídeo y y aunque sea un poco más largo lo que vamos ahora y ya lo dejamos bueno banda clásica de la new wave of british heavy metal una de las que más me mola te que sopan tan eh bueno no sabéis quién tocó aquí mister sykes eh están en forma están sacando buenos discos tienen un directo carrasa los vi un par de veces en los últimos años y impresionantes impresionantes estoy a ser pantano estos discos son clásicos y mister sykes el que le robaba las churris a a camila eh tremendo eh tremendo estos tremendos y el white cat estos tres son la santísima trinidad de tigers of pantana vale estos tres hay que tenerlos si o si si os mola el la new wave el hard rock estos son tienen más hard rock es una banda que es más hard rock adentro lo que es la new wave pero con tralla y con con leña estos tres hay que tenerlos como no os los vea os voy a canear eh bueno dejamos allá y el último el último os lo recomiendo y tenéis que agenciaroslo porque está de puta madre yo decidí comprarme el parche el disco que no llevaba muchas pelas y me compré el parche porque es más difícil de encontrar pero pero el disco merece la pena el último bueno bueno con tiqueto tiqueto este disco es la hostia aparte esta es redicente rock and y guapa eh tienen un un bonus track este disco es la hostia ya bueno colgaré algún tema que no sea bueno no que carayos los que no los conocéis os pondré ahí un par de temas conocidos luego para que os enganseis este disco el string numbers tremendos eh los vi joder me puedo verlos también a otros a mí también cuando me pueda ver un grupo a lo mejor no lo vi nunca neno y de repente mi pueblo hachizo por vez me lo jalo tres veces me lo jale tres veces en un año casi me jodora entre un año y el siguiente del otro no llegó a hacer un año tres veces menos papel una de londres que estuvieron tocaban ellos solos y estuvieron de puta madre eh ya os digo estos dos discos son básicos básicos del hard rock impresionante el tío joder sigue en forma sigue cantando de puta madre y y y tremendos eh tremendos bueno y vamos con este discazo eh lo tengo en la T porque empieza por T pero lo podía tener en la D porque son Dokken sin Don Dokken básicamente son Jeff Pearson se encarga de cantar algunos temas bueno los temas nuevos los canta Jeff Pearson al oro los temas nuevos de este disco eh al orito con los temas nuevos luego vuelvo alguno que creo que ya he colgado al oro con los temas nuevos de este disco bueno eh Josh Lynch y y Mick Brown y luego tocan temas clásicos de Dokken con colaboraciones eh Sebastián Bach eh Do Picnic de King X etc etc y y está el cantante de Warren que de ahí lo debieron de fichar para el proyecto este nuevo que montaron que son Dokken con el cantante de Warren pero digo lo de siempre Don Dokken ya no tiene voz lo que quieras pero la esencia de Dokken es Don Dokken eh porque la forma de componer las melodías vocales las letras hasta los estribillos eso lo hace todo don y ellos no tienen ese don para hacerlo ¿sabes? entonces eh que conste que ya os digo los temas inéditos de este disco están de puta madre de puta madre y y eso pues acabamos la T chubales acabamos la T ya hagamos mangados mangados eh a ver si esta semana lo esta semana lo rematamos mira mañana hacemos la U eh he pasado a la V la W nos va a llevar un poco más igual y ya ya entramos ahí en faena así que nos despedimos con estos con Tooth and Nail See you tomorrow